Tesoros bajo la arena. ¡Fo aquí o más de Ámela! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira lo alto que está! ¡Hola, Sol! ¡Te presento a una amiga! ¡Es muy linda! ¿Por qué estás aspirando la playa? ¡La arena no está sucia! ¡Esta no es una aspiradora! ¡Es un detector de metales! ¡Ah! ¡Para encontrar tesoros! ¡Como esta! ¡Lata! ¡Ah! ¡Pero encontraré de todo! ¡Monedas antiguas! ¡Esculturas griegas! ¡Superhéroes de los romanos! ¡Y... ¡Mi tesoro! ¡Es una... ¡agarradera! ¡Seguro es la espada de un héroe vikingo! ¡Por supuesto! ¡Eres Pelosín el cocinador! ¡El sazonador de sopas más feroz del valle! ¡Yo! ¡Pero no le alcanzas! ¡Au! ¡Detente, detector! ¡Suelta a mi hermano! ¡Ah! ¡Es oro! ¡Y es enorme! ¿Qué podrá ser? ¡Ay! ¡El tesoro está molesto! ¡Es la escotilla de un submarino amarillo! ¡El mayor tesoro del mundo! ¡Acabar! ¡Ah! ¡Uscar! ¡Hay demasiada arena! ¡Ojalá tuviéramos una aspiradora! ¡No puede ser! ¡No el detector! ¡Es... imposible! ¿Ah? ¿Ah? ¡Imposible! ¡No para tomate! ¿Ah? ¡Pero es... 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 solo hoja lata. ¡No es un tesoro! ¡Solo chastarra! ¡No vale para nada! ¡No! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Lijas, ruedas, máscaras de soldadores! ¡Convertiremos esta chatarra en un tesoro de verdad! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Es todo! ¡No se mueve! ¡No podríamos moverla aunque tuviéramos a tres yetis! ¡Yo! ¡No mueve! ¡Y las herramientas para arreglarla están en casa! ¡Despídanse del tesoro! ¡Aún no! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Y ahora todos empujar! ¡Guau! ¡Se ve genial! Pero la nuestra no tanto. Cuando la arreglemos, se verá mucho, mucho, mucho más genial que esa. ¡Ser restauradores es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una GRANDE! ¡Esperen! ¿Nos acaba de mirar? ¡La casa rodante! Hola, soy Kami. ¡Está viva! ¡Como Frank este! ¡Tenemos una nueva amiga! ¡Sí! ¡Sí, Kami!